¡Hola amigos! Somos Vicente y Claudia y estamos muy contentos de empezar este nuevo video, en el cual mostraremos la primera parte del impresionante Valle Sagrado de los Incas, uno de los destinos más importantes de América del Sur y que alberga impresionantes centros arqueológicos y bellos pueblos tradicionales, asentados sobre antiguas ciudadelas incas. Así que sin más, comencemos nuestro recorrido. Para iniciar, partiremos desde la ciudad del Cusco y visitaremos los centros arqueológicos de Sacsayhuaman, Kenko, Pucapucara, Tambo Machay y el impresionante Pisac. Estos sitios son los más cercanos a la ciudad del Cusco. Para llegar y visitarlos hay varias opciones. La primera opción es hacer un tour mediante agencia de turismo, con un valor aproximado de 20 dólares. Esta es una muy buena opción para quienes cuentan con pocos días para pasar en Cusco. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no se visitan todos los sitios arqueológicos y también el tiempo que se permanece en cada sitio es breve. También puedes visitar cada sitio arqueológico por cuenta propia, así como lo hicimos nosotros. Eso te permitirá conocer todos los sitios que desees. Además, podrás pasar el tiempo que creas conveniente en cada lugar y así conocer más en detalle la historia de cada una de estas maravillas, para lo cual siempre está la opción de contratar guías en cada sitio. Ellos te ayudarán con información valiosa que a simple vista no se logra apreciar de cada una de estas imponentes arquitecturas. Es importante mencionar que para poder visitar cada uno de los sitios arqueológicos debes contar con el boleto turístico. Este no se puede comprar ni reservar por internet. Se puede adquirir el mismo día en el Cusco, en galerías turísticas ubicadas en Avenida del Sol, número 103 o directamente en el primer sitio arqueológico que visites. Los precios son de 130 soles para el boleto turístico integral, que incluye 16 lugares en total y que es válido por 10 días o también están los boletos turísticos parciales que ofrecen tres diferentes circuitos, válidos por uno o dos días, que permitirán visitar los sitios que sean de tu mayor interés y que tienen un costo de 70 soles cada circuito. Para comenzar nuestro recorrido visitaremos Saxa Iguamán, una de las edificaciones más asombrosas de todo el mundo. Es el sitio arqueológico más cercano a la ciudad del Cusco. Cuenta con varios accesos de entrada que inclusive te permite llegar caminando desde la plaza de armas del Cusco, con dirección a San Blas, en una caminata de aproximadamente 2 kilómetros, unos 30 minutos en subida o en vehículo a unos 10 minutos de distancia. Se piensa que empezó a construirse durante el gobierno del Inca Pachacútec en el siglo 15, además se cree que más de 20 mil hombres extrajeron las piedras de las canteras aledañas y la trasladaron 20 kilómetros hasta la colina, de la cual se pueden observar unas increíbles vistas de la ciudad del Cusco. El término Saxa Iguamán significa en quechua lugar donde se sacia el halcón. A pesar de que muchas personas puedan considerar a Saxa Iguamán una fortaleza inca, en realidad fue construido con un objetivo ceremonial y como un gran templo en honor al dios Sol. Actualmente la fortaleza de Saxa Iguamán es el escenario para celebrar la fiesta ancestral más importante del Perú, el Inti Raimi o Fiesta del Sol. A mis espaldas se encuentra el Templo del Sol. Como podemos observar es una estructura circular. En la antigüedad era un templo y estaba todo recubierto de oro y con los rayos del sol se reflejaba y daba un color dorado a todo el entorno. En Saxa Iguamán puedes admirar las impresionantes murallas que están formadas por enormes bloques de piedra, que alcanzan hasta 9 metros de altura, 5 metros de ancho y 4 metros de espesor. La más grande se calcula que tendría un peso de 125 toneladas. Las plataformas tienen un promedio de 360 metros de largo y se comunican mediante escalinatas e impresionantes puertas. Los historiadores afirman que los primeros españoles que vieron estas murallas les atribuyeron su construcción a demonios. Incluso hoy en día su elaboración sigue siendo todo un misterio. En ellas se pueden observar además figuras de animales como la alpaca, el cuy o partes de ellos como la garra del puma, perfectamente formadas y ensambladas, con enormes piedras como parte de la pared, que una vez que logras verlos ya no puedes dejar de admirarlas. Además se pueden encontrar entradas a túneles, chicanas, edificios residenciales, torreones, almacenes, caminos, acueductos y construcciones de carácter ritual, probablemente relacionadas con el culto al agua, sin duda un lugar en donde el misterio, la forma y la armonía del paisaje hacen de este un lugar mágico e increíble. Continuamos al segundo lugar de nuestro recorrido, con un trayecto de unos 10 minutos aproximadamente, ahí encontraremos el centro arqueológico de Kenko. Luego de pasar el control de la entrada, estarás listo para admirar este impresionante lugar. En total, el área abarca 3.500 metros cuadrados de tierra rocosa. Este terreno fue ideal para la construcción de galerías subterráneas, las cuales son uno de los principales atractivos del sitio. Kenko debió gozar de mucha importancia debido a los asombrosos restos que aún se erigen. A pesar de la destrucción causada por los españoles en el lugar, se cree que allí se adoraban a los dioses incas, como el sol, la luna, las montañas y la tierra. Y Kenko es un lugar que fue destruido por la conquista española. Estamos en Kenko, se dice que en este sitio era un lugar de adoración a los principales dioses incas que eran el sol, la luna, las montañas y la tierra. Kenko es una palabra quechua que quiere decir laberinto. Este hace referencia a las galerías subterráneas en varias direcciones y a los canales sobre piedra en forma de zig zag. Este nombre fue puesto por los españoles tras la conquista. Lamentablemente, el nombre original Inca se desconoce. Los incas tenían por costumbre ofrecer sacrificios a sus dioses. Aunque solían ofrecerse llamas y alpacas, en algunos casos llegaron a sacrificar humanos en el interior de Kenko. Al interior de la cámara subterránea se halla una roca tallada en forma de mesa que es probable se usara como sitio de sacrificios. En este lugar arqueológico se encuentran varios pasajes estrechos. Según la historia Inca, al cruzarlo simboliza el camino entre el mundo de los vivos y el mundo bajo tierra de los muertos. Sin duda, sabiendo esto, es inevitable tener un sentimiento algo sobrecogedor mientras los atraviesas. Si se continúa por la misma carretera unos 10 minutos más en vehículo, se encontrará el centro arqueológico Pucapucara. Su nombre proviene del quechua que significa fortaleza roja, debido al color rojo que adquieren las rocas durante el crepúsculo. Pucapucara es otra muestra de arquitectura militar que además funcionó como centro administrativo. Cuenta con andenes, terrazas superpuestas, escalinatas y pasajes. En Pucapucara hay plazas interiores, baños, acueductos y un camino antiguo. Los caminos aquí están hechos de piedra de muchos tamaños diferentes. En Pucapucara hay plazas interiores, baños, acueductos y un camino antiguo que es muy conocido por sus pobladores. Los edificios están hechos de piedra que tienen muchos tamaños entre medianas y pequeñas. La superficie de las rocas es muy accidentada si se compara con otros sitios arqueológicos del Cusco. A tan solo un minuto siguiendo la carretera se encontrará el siguiente destino, el sitio arqueológico de Tambo Machay. Debido a su ubicación, pertenece a uno de los centros importantes de los seques o líneas imaginarias que partían del Cusco y servían a los incas para organizar sus santuarios y centros importantes. Aunque no se tiene una definición certera, se cree que Tambo Machay proviene de dos palabras quechua. Tambo, que quiere decir alojamiento colectivo. Y Machay, lugar de descanso. Esta definición explicaría la función que tuvo como baños del Inca y adoratorio al agua. Además, tuvo la función de proporcionar agua a los sitios aledaños. Tambo Machay es una de las mejores muestras de la habilidad de los incas en la manipulación del agua. El recinto presenta canales de agua hechos de piedra labrada que finalizan en dos vertientes, donde fluye agua cristalina todos los días del año. Allí se ubica una plataforma que sirvió de fuente litúrgica y probablemente de baños del Inca. Definitivamente, la armonía que existe entre sus muros de piedra y la naturaleza que la rodea, la transforman en uno de los lugares más importantes en el Inca Natu. Al salir de Tambo Machay, encontrarás unas ventas de artesanías que complementan el recorrido. Además, también puedes tomar una que otra fotografía con alpacas que adornan el paisaje, para recordar este inolvidable sitio. El último parque arqueológico nacional que visitaremos en este circuito es el llamado Pizac, ubicado a 32 kilómetros de Tambo Machay. Las ruinas de Pizac se encuentran a 3.300 metros sobre el nivel del mar. Es una de las impresionantes joyas del Valle Sagrado de los Incas. Posee templos y palacios finamente labrados en piedra. Pizac deriva de la palabra quechua pisaca, que significa perdiz. Se cree que el recinto arqueológico tiene forma de perdiz. Un dato muy interesante es que los antiguos incas daban a su ciudad de las formas de algún mamífero o ave, tal es el caso de Cusco, Machu Picchu, entre otras. La construcción de Pizac se realizó durante el gobierno del emperador Pachacútec en el siglo XV, durante una época de expansión territorial vertiginosa. En el siglo XVI, tras la llegada de los españoles a Cusco, Pizac fue invadido y sus pobladores huyeron. Sus principales monumentos fueron dañados. El cementerio Inca fue destruido y totalmente saqueado. Pizac es un recorrido bastante largo, sin embargo, vale totalmente la pena. Definitivamente tienen que incluirlo en su lista de deseos. En Pizac, a diferencia de otros sitios arqueológicos como Machu Picchu, sí tenemos acceso a los sitios. Podemos subir, podemos explorar, podemos tocar. Claro, siempre con precaución, cuidarnos nosotros y cuidar este patrimonio. Pizac se encuentra a 3.455 metros sobre el nivel del mar. En Pizac se puede apreciar fácilmente que está constituido por claros agrupamientos de restos arqueológicos, entre los cuales destacan andenes, acueductos, caminos asociados a murallas y portadas, cauces hídricos, canalizados, cementerios y puentes. En este recinto, además de terrazas superpuestas, encontrará baños ceremoniales, un asentamiento residencial y el mayor cementerio Inca, el más antiguo de Sudamérica. Montaña abajo, encontrará el complejo de templos exquisitamente tallados en granito. Allí hay altares ceremoniales, pozos de agua y el bellísimo Templo al Sol. Pizac es uno de los atractivos turísticos más visitados, ya que el sitio arqueológico Inca, conserva muchas de sus estructuras originales en buen estado de conservación. Definitivamente un lugar en donde puedes sentir la magia en cada rincón que visitas o las impresionantes vistas al valle, que no puedes dejar de incluir en tus planes de visita cuando estés en el Cusco. Con este último lugar visitado, terminamos nuestra primera entrega de los sitios arqueológicos que visitaremos en el enorme, mágico e imponente Valle Sagrado de los Incas, que enamoran a cada paso que se da. Esperamos lo hayan disfrutado tanto como nosotros y que la información contenida en este video sea de mucha utilidad para ustedes. Nos vemos en la segunda parte del Valle Sagrado que les mostraremos dentro de pocos días. Ahí incluiremos otros importantes centros como Ollantaytambo, Moray y Chinchero. Agradecemos el apoyo de todos nuestros suscriptores. Y si no lo has hecho, suscríbete y activa las notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo video. Nos vemos dentro de poco. ¡Suscríbete y activa las notificaciones!